¿Alguna vez ha pactado una entrevista? ¿Ponerme de acuerdo con las preguntas que me van a hacer? ¿Lo he hecho contigo? No. Pues eso sigo haciéndolo, o sea, no. Nunca lo he pactado. Yo soy una persona que... soy un chaval que... no me gusta que me digan lo que me van a preguntar. Tengo fama de estudiado. Lo sé. Y lo asumo. Tengo fama de ser artista de espejo. O sea, de esos que se miran en el espejo para hacer algo, ¿no? Yo jamás lo he hecho. Porque las cosas me salen por pura intuición, ¿no? Nunca he estudiado nada de lo que hago. Además, no quiero mirarme al espejo porque me puede pegar un susto que ni te cuento. Pero si tuviera que poner algunas condiciones en la entrevista. No, nunca las pongo, Jesús. ¿No? No. Yo voy a los lugares con todas las consecuencias. Cuando voy, no voy siempre, ¿eh? No te lo digo para que me dé las gracias. Simplemente yo no suelo ir. Pero cuando voy, voy con todas las consecuencias. Yo no pacto nunca nada para nada. Lo más original es que está usted aquí por la influencia. Habla de usted, la cuestión. Bueno. No, digo. ¿Ustear o tutear? No, tutear, por favor. A un chico de 23 años hay que hablarle de tú. Y además somos andaluces. Digo. Tú más que yo. Yo soy más padre. Yo soy del norte de Andalucía. Ya. Yo soy de Jaén. Pero... Tierra maravillosa. Y unos paisanos increíbles y unos olivos maravillosos, pero no tengo... O sea, soy del norte de Andalucía. Ajá. Andaluz. Siento los 14 años que pasé lejos de mi tierra porque, sin mi permiso, cosa que no suele pasar, mis padres, cuando yo tenía 9 meses o 8 meses, me llevaron a Madrid. Claro, no me consultaron a mí. Parece que yo no sabía hablar entonces. O no, todavía no había aprendido. Y me llevaron a Madrid porque a mi padre lo destinaron. A Madrid. Sí. Pero yo he hecho mucho en falta a los 14 años que he estado fuera de esta tierra maravillosa que se llama Andalucía, que es mi tierra. ¿Eso se nota cantando? No sé. ¿Qué es Andaluz? Puede ser. Los andaluces somos bastante buenos artistas. Sabemos expresar con las manos y con los ojos muchas cosas. Aparte de la voz, que la voz, bueno, la voz, hay mucha gente que tiene muy buena voz. Muchísima. Miles de personas que tienen muy buena voz. Ser artista ya es diferente. Eso ya, tu madre te tiene que parir. Artista ya. Puesto ahí. Te voy a contar algo que nos ocurrió a Rocío Jurado y a mí. Ah, Rocío. La adoro, la quiero, la quiero, la amo. Fue en Miami. Estábamos cenando con Julio Iglesias. Y de repente Julio Iglesias, después de habernos mostrado 40 clases de vino. Sí, que es muy aficionado. Es muy aficionado. Sí, sí, sí. Dijo. Sube la cámara para arriba, te he dicho antes. Un poquito más arriba la cámara. Me dijo... Qué bien. ¿Ves cómo me obedece? Mira cómo se levanta. Ay, qué bien. Sigue. Sí. Dijo, voy a hacer un disco de flamenco. No me digas. Y Rocío y yo nos miramos. Podió, podió, podió. Eso piense yo. Podió. Podió. Te voy a decir una cosa, eh. No me peguen por esto, pero te voy a decir una cosa. O sea, si él ha decidido que va a hacer un disco de canción andaluza o de copla, como lo quieras llamar, lo va a hacer bien. Sí. Es posible. Ese nunca hace nada que no esté bien. Es muy listo. Julito es muy listo. Yo le quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Por cosas que no tienen nada que ver con ser artista, ¿no? Pero es una persona que cuando dice una cosa y la hace, es que tiene la seguridad de que eso va a estar bien. Yo me acuerdo cuando hizo lo del tango, y yo estaba en Buenos Aires, creo, se ve este programa en Buenos Aires, y estaba con una maravillosa señora que se llama Susana Rinaldi en televisión. Maravillosa. Maravillosa, es única y maravillosa. Y me acuerdo que estábamos en una mesa en la televisión con Mirta Legrán, y entonces de pronto le dije, pero ¿por qué os metéis con Julio porque haya grabado tangos? Sí, no gustó en la Argentina. No estoy de acuerdo. En Argentina ha vendido como dos millones de discos. ¿Va asociado la venta con la... con... No, no necesariamente, pero cuando Julio hace una cosa, es porque la sabe hacer. Si no nos atreve, es muy listo, es muy gallego. Y entonces Susana, que me estaba escuchando, se quedó apataputada, que es una palabra que me encanta, o sea, apataputada, pero... Y dijo, pues tiene razón. Digo, él no lo canta racial, por supuesto no canta un tango racial, pero está cantando un tango light, que se entiende en Japón, se entiende en Rusia, se entiende en Alemania, y vende más que todos vosotros juntos. Dice, no, eso sí. Entonces, ¿tiene razón o no? Señores, si canta Copla, a comprar el disco a todo el mundo. Estará muy bien. Julio. No la cantes, por favor. El spot publicitario que te he hecho ya, ¿eh? Pero sin embargo, sí, podría estar bien un disco de Copla cantado por Rafael. Ya lo tengo, ya lo tengo hace, pues desde el año 90, 91, que se llama Andaluz. Sí, pero no abiertamente. No, no, no abiertamente porque yo... No canta tatuaje. No, pero canto echa le guindas al pavo y en tierra extraña. Pero no canta María de la O, no canta las grandes. No sabes cómo canto yo María de la O. Vamos. Y no está pensando un disco de canción andaluza. Pues no lo había pensado, pero fíjate que me está dando la pauta. Así que si lo grabo, cómprenlo, por favor. Es idea de Jesús. Rafael, ¿suele decir la verdad? Siempre. Aunque duela. No, es que, Jesús, mis verdades no duelen. Tampoco soy un criminal de guerra, ni tengo que denunciar nada. Mis verdades son unas verdades de un chico normal, sencillo, normal y corriente, que la única virtud que tiene, si es que la tiene, es que su madre lo parió artista. Y nada más. No vamos aquí a hacer cosas grandes de lo que no es. Mis verdades no le duelen a nadie. Para nada, no sé. ¿Se puede nacer artista, pero también se nace triunfador? Sí. ¿Sí? Sí. Se nace triunfador y se nace perdedor. Sí. ¿Tú aprendes? Rotundamente, sí. Rotundamente, sí. O sea, la persona que está diciendo, ay, no, porque yo, yo, ay, ese es perdedor. Pero no hay una combinación para el éxito, una combinación de talento, de marketing y del momento oportuno. Jesús, yo no sé lo que es el marketing. El marketing lo inventé yo, poniéndome la PH. Cuando empezaba yo, cuando tenía 11 años, 12 años, para que mi nombre se leyera en todas partes del mundo. Porque con la F, tú sabes que la F no suena en Italia, no suena en Alemania, no suena en inglés. Y la PH suena F. Entonces, yo tenía una cosa en contra y es que mi manager, entonces, persona a la que yo adoro, como si fuera un hermano mío, aunque no lleve mi carrera en este momento. Me dijo, esto tiene un inconveniente, niño. Niño es que siempre me han dicho así. Que en tu tierra, esa que tanto quieres, te van a llamar Rapa, ¿eh? Y yo, bueno, corrí el riesgo. Nadie me llama así, nada más que Rocío. Y yo a Rocío, como no quiero discutir con ella, porque es muy fuerte, pues se lo permito. Se puede decir... Rocío, al decir Rocío, estoy hablando de jurado. ¿Se puede decir que eres el cantante español más universal? ¿Se puede decir? No. No. Jesús, yo no soy cantante. Ya es la cuarta vez que te lo digo. Yo soy artista, no cantante. Digamos que el artista más universal. No. ¿Y dónde dejamos a Fernán Gómez? Y a José María Rodero. Y a Manuel Galeana. No. Para nada. Entre muchos, ¿eh? O sea, se me olvidan todos, desde luego. Ha triunfado en los cinco continentes. No tenía esas noticias de Fernán Gómez ni de Rodero. Bueno, cada uno llevamos un, ¿cómo se dice? Un camino diferente, ¿no? Pero no porque no se lo merezcan. Son artistas maravillosos, todos ellos. Porque españoles universales son Rafael, Julio Iglesias, Banderas, Picasso, Paco de Lucía, Dalí. Tú vas por la cuestión de la música. Yo voy por todos los españoles en general. Que, oye, los españoles damos mucha guerra, ¿eh? Sobre todo los de aquí abajo. Los de aquí abajo, los de despeño a perros para abajo. Estamos en mucha guerra, sí, sí. ¿Te suele alegrar con el triunfo de los españoles en el exterior? Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Con Antonito estoy, además, muy orgulloso. Antonito es Antonio Banderas. Banderas. Muy orgulloso y feliz, además, mi hijo, cuando comenzó en el cine, Jacobo, comenzó en Too Much, en una película de Antonio, en Miami. Y, bueno, a mí me encanta que los españoles triunfen por ahí. Me encanta, o sea, me gusta mucho. En Miami, ¿tu casa es la que está al lado de la que tuvo Sinatra? ¿Puede ser? No, mi casa era la de Nixon. ¿Tu casa era la de Nixon? ¿Presidente Nixon? Sí, Nixon era presidente, creo. Ya se sabe que el poder corrompe, pero ¿el éxito también corrompe? Bueno, lo del poder corrompe por Nixon. Pero el éxito... No sé si corrompió algo, ¿no? Yo políticamente soy nulo totalmente. O sea, no entiendo ni quiero entender. No, pero me refiero al triunfador, al famoso. ¿Se puede corromper? ¿Suelen...? Yo creo que se corrompe la gente que es idiota. Yo no soy idiota, Jesús. Pero es cuyo... No, no tiene por qué corromper. ¿Por qué? O sea, una persona puede tener mucho éxito en su vida y no corromperse para nada. Es una cosa que hay que tomarla como una aspirina, como la cosa más normal. Cuando te duele la cabeza, si estás en España tomas aspirina y si estás en Estados Unidos tomas Tylenol. Tylenol. Y Prozac. También, también. Me refiero a que los grandes, en algunos casos, terminan estafando a sus seguidores. A veces hay una influencia de las casas de discos que imponen o buscan la música que puede vender más. No es mi caso. No es tu caso. No es mi caso. Yo siempre he impuesto a mi casa de discos lo que yo quería hacer, lo que yo quería grabar. Y sigo así. Y el día que no pueda hacer eso, agarro las meletas y me voy a casa. Con mi mujer y esas tres personas que yo más quiero en este mundo, que son mis tres hijos. Pero es verdad que hay algunos que terminan estafando a los que lo siguen, ¿verdad? Yo no creo que sea tan fuerte eso de estafarles. No. Se dejan llevar por las casas de discos y entonces hacen lo que ellos creen que es más conveniente en ese momento. Pero no. Yo soy buen pensador. No pienso mal de la gente. O sea, no quiero pensar mal. Es más propio decir, no quiero pensar mal. Entonces, no creo. Yo creo que son una serie de circunstancias que les llevan a esa cosa, ¿no? Pero no porque ellos quieran hacerlo. Seguro que a lo mejor están a disgusto ellos con lo que están haciendo, ¿no? ¿Tú has vivido para triunfar? Yo no lo sé. Yo me limito a salir al escenario todos los días y cantar y hacer lo que sé hacer. No sé si lo que sé hacer está bien o está mal. Yo no soy crítico de mi persona. Bueno, yo salgo y levanto las manos y canto. Ese es lo único que sé hacer. Pero tu objetivo ha sido siempre el éxito, ¿no? Yo, mi objetivo ha sido siempre ser feliz. Yo soy feliz con lo que hago. Lo demás no me importa. Pero no se recorre tantas veces el mundo. ¿Por qué no? Si no hay un motor que sea la ambición y el éxito. Yo no tengo... No, no, no. ¿Por qué? No, no te pongas tan... Trágico. Los andaluzos somos trágicos. Sí. Sí. Afortunadamente, sí. También los hay tragicómicos. También. También. Es verdad. Pero no, no. Es que esas cosas nunca las he... A lo mejor debería de haber pensado en esas cosas, pero nunca lo he hecho por esas cosas. Yo hago las cosas porque me salen. Y voy donde me da la gana. Con quien me da la gana. Y cuándo me da la gana. Y nadie nunca te indica el camino a seguir. No. Es intuición. Igual que canto, intuitivamente. Yo no estudié nunca canto, no sé. Tal vez por eso ha habido paréntesis. A mí una vez Krauss, al que respeto figuraté, aparte de que hemos sido vecinos durante muchos años, hasta que desafortunadamente desapareció, un día me dijo, qué pena, Rafael, qué pena, con esa voz que tienes, ese color de voz, que no hayas estudiado. Y yo, inconsciente de mí, le dije, pena para ti, que has estudiado, así te sale todo igual. Yo no. O sea, yo lo mío cada día sale de una manera diferente. Porque yo soy intuitivo, yo no he estudiado nunca. Puede ocurrir que tenga... Casi me pega un bofetón, además lo tenía bien merecido. ¿Puede ocurrir que tenga mil números uno y no saber solfeo? Sí, yo no sé solfeo. Miento, sabía. Solfeo, se me olvidó. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada, se me olvida, fíjate. Sí, sabía. Cuando yo era pequeño estudié solfeo, sí, sí. Y se me olvidó. Pero el maestro Gordillo, que es el que me educó, digamos, en mis principios, padre del manager que te hablaba, de Paco, me decía que yo solfeaba mejor que ningún músico. Porque inconscientemente e intuitivamente yo solfeo. O sea, yo no puedo nunca entrar atravesado, ni queriendo. O sea, ni queriendo. Porque es una cosa cuadriculada que va en mi cerebro. Solfeo intuitivamente. Rocío solfea intuitivamente. Y muy bien. ¿Cuáles son los encantos del éxito, Rafael? El éxito es una cosa bastante complicada. Tiene mucho encanto. Pero hay que saber pasar. En el sentido que se dice hoy en día de pasar del encanto. Porque si no, te vuelve loco. Yo no estoy loco. ¿Pero te volvió en algún momento loco? No, nunca. ¿Nunca pudo contigo? No. Yo soy tauro. Con los pies en la tierra, siempre. Y cuando veo todo un teatro puesto en pie, que ya, antiguamente, cuando yo era joven, más que ahora todavía, que ya es decir, me sorprendía mucho cuando yo al final de un concierto veía el teatro puesto en pie. Y decía, caray. Ahora, normalmente, me reciben así. Y entonces yo los miro y digo, bueno, bueno, calmarse que no es para tanto. Porque lo que yo voy a dar tampoco es para tanto. O sea, vamos a llevar la fiesta en paz. No, yo el éxito lo he llevado siempre muy bien. O sea, quiere decir que no me ha perjudicado en nada. Pues es bastante excepcional, porque la mayoría quedan marcados. No, porque hay mucha gente como yo, ¿eh? Hay mucha gente como yo. Yo estaba hablando esta tarde con Manuel Galeana, que va a dirigir una cosa que yo voy a hacer en octubre. Y él, el pobre, no entendía mi miedo de hacer una cosa. Y decía, pero Rafael, por Dios, si la gente te recibe puesta en pie. Y yo digo, eso es lo malo. Es que eso es lo malo. Que ya de principio están conmigo. Entonces, eso es lo malo. Porque yo tengo que, figúrate donde tengo que llegar para dejarlos satisfechos. Porque si me reciben, vamos a ver este chiquito, que no sé qué, no sé cuánto. Como hacían antes, ¿no? Entonces yo, a nada que hiciera, la gente me respondía. Pero ahora es que ya me responden. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde me subo? Se metes en tu casa. Como un tititetero. Pues ya, cada vez me lo ponen más difícil. Porque ellos alejan más de ti que tú de ellos. En Madrid un día, sí. En Madrid un día, en el teatro, de las siete semanas que he hecho, un día que me dio un ataque de llanto ya, porque de verdad, aquello ya era inexplicable ya con la gente. Y entonces yo les dije, no me están haciendo ningún favor, ¿eh? Yo estaba llorando, como... Digo, no me están haciendo ningún favor. Me lo están poniendo muy difícil, señores. Entonces, vamos a calmarnos, por favor. Porque no voy a terminar. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Tan bonito que no puedes vivir sin ello. No. Al que le da el foco... Ya no. Ya no. O sea, morir en un escenario. Sí. Hombre, tanto como en el escenario, porque es un poquito antiestético. Pero, en fin, que me enten los dolores y me vaya al camerino y ahí. Y rodeado de mis tres hijos que me estén diciendo, papá, no te mueras. Y yo decir, sí, porque lo he decidido. Ya está. Te emociona con los... Trágico, cómico, ¿ves? Sí. Te emociona con los recuerdos. Ahora, por ejemplo, te brillaban los ojos. Sí. Las caras de mis tres hijos me emocionan. Mucho. Nada. Es que son míos. ¿Comprendes? Eso es muy fuerte. Bueno, los que tienen tres hijos lo deben de saber muy bien. ¿Conoce la depresión del éxito? Sí. ¿Y conoce la depresión? Hoy es un momento depresivo mío. Porque tengo un momento de depresión. O sea, que no se nota. Pero estoy así como... ¿No habrá sido por el ave? Por el ave, no. Por la vaca. Ave Cren. No, no. O ave César. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Cuando yo tengo un éxito inmenso, por ejemplo, anoche, a mí me entra la depresión después. Que es una cosa que la gente no suele entender. Y yo no entiendo que no lo entiendan. O sea, yo no entiendo que no lo entiendan. Porque yo lo entiendo muy bien. Cuando la gente se pone en pie, yo me siento. Cuando la gente se sienta yo, me levanto. Cuando tengo mucho éxito, me entra la depresión. A ver, explícatelo. Bueno, hay una depresión que no sé si es mejor o peor. La depresión del fracaso. ¿La ha conocido? No. ¿No la ha conocido? No, no. ¿Me voy a tocar madera? ¿Nunca? No. ¿Madera en su cabeza? Sí. Me lo digo yo. Sí, la depresión del fracaso. Tu cabeza, Jesús, que me has dicho de tú. La depresión del fracaso, no. No, no la he conocido, no. No, hasta ahora no. Y espero que ya no. Bueno, sí. Es que ya me cogería un poquito, como dirían, perdón, para el público latinoamericano, me agarraría un poquito desprevenido. Si un día, al caer el telón, no le aplaudieran... Es que a mí no cae el telón nunca, porque yo no salgo con telón. Ah. Pero simbólicamente. Un vite, vite, vite. Vite, pero simbólicamente. Si un día, al terminar el espectáculo, no le aplaudieran, ¿qué haría? Macho, no me pongas en esa cosa. Es difícil situarse, es difícil, sí. No sé, pues no sé lo que haría. A lo mejor me como un cocido. Yo qué sé, o qué haría. Y yo tengo ni idea. A pesar de tanto éxito, Rafael, ¿algunas veces no te has sentido poca cosa? Yo soy muy poca cosa, Jesús. ¿Qué soy yo? Pues un chico que canta. Ya. Poca cosa. Pero eso es cuando te analizas. Ahora cuando... No, no me ha analizado, me ha preguntado y te contesto. Sí, pero digo cuando se analiza. Alguien dijo eso y no recuerdo cómo lo dijo, pero me gustó. Cuando me analizo... Ay, qué pesadez. No, cuando me... Analizarse uno. Soy poca cosa. Ay, por favor. Cuando me comparo, soy más. No. Yo soy poca cosa. El ser humano es poca cosa. Una persona, ¿qué es? Nada. Pues es una gota de agua en un océano. Claro. O en un mar, en un río. Seguramente, pues no en nada. Fernández Flores dijo, si quieres saber quién eres, ponte a orinar en las cataratas del Niágara. Eso está bien. Eso está bien. No lo sabía, pero está bien. Sí, está bien. ¿En qué te sientes perdedor? No, yo soy ganador. Nací ganador. Vamos, yo corro siempre el primero. Y llego a la meta el primero. No, yo no soy perdedor. Soy consciente. Que es diferente. Que pueda, me puede pasar cualquier cosa y bueno, y dejar de ser quien soy. Bueno, no pasa nada. Tampoco se va a acabar el mundo. Digo perdedor, digo perdedor en el momento de no haber podido estar con tus hijos en su momento. No. En cosas, en detalles. No, es que yo estoy con mis hijos siempre que quiero. O sea, siempre. Y aquí a Sevilla vienen y vienen los tres. Y se va uno y viene el otro. Y se va el otro y viene el otro. Y si no viene su madre, que es mi mujer. Y si no... O sea, yo siempre estoy acompañado de... Yo creé una familia para vivir con ellos. Yo no soy esa persona que se despega de su familia. Mis hijos, pues hasta que tuvieron edad de universidad, porque el colegio lo íbamos bandeando con... Pues no sé, estudiaban en México, estudiaban en esa... Donde estuviera papá. Yo los he llevado siempre conmigo. Mejor dicho, su madre, que es una maravilla, mi mujer. Los ha llevado a todos lados acompañando a papá. Y la hora de la siesta de papá era sagrada y había que guardar silencio. Y veía la televisión sin sonido. Y... Es que yo creé una familia para vivir con mi familia. Yo no creé una familia y los dejé y me marché de viaje. No, no, no. Han seguido conmigo hasta que ya son mayores. Y ya pues cada uno tiene su vida, ¿no? Y entonces son ellos los que me condicionan a mí la vida. Papá, ¿qué vas a hacer este verano? Ah, este verano. Pues mira, voy a hacer esto y esto. Vaya, qué pena, no voy a coincidir contigo porque yo es que... Esta chavala, entonces voy a ir a verla a tal sitio, a tal cosa. Ahora los rollos son de ellos. ¿Tienes avión? ¿Eh? ¿Tienes avión? Iberia. ¿Cuesta mucho mantener un avión? ¿Iberia? No sé. Hay que preguntarle al director de Iberia. A mí me cuestan los billetes lo que me cuestan. Pero yo... No, nunca he querido tener avión privado. ¿Es lo que estás diciendo? Sí. No, no. No. Ni. Ni. ¿Para qué? ¿Sabes? Además, es una ridiculez. Mira, al tener un avión privado no puedes llevar tu equipo de sonido ni tus músicos, que tienen que ir aparte. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener avión privado? Vacilar. Ah, vacilar. No, es que yo prefiero comprarme un buen traje que vacilar. No. No ha sido por falta de dinero. Pues tampoco sé. Voy a tener que mirar la cuenta a ver cómo anda. Desaneada. No sé. Andaluz Universal, ¿tú qué has hecho por los demás? Nada. ¿Nada? Hombre, pues no. Nada importante. Hay que pensarse eso un poco, ¿no? Con medio mundo que muere de... Jesús, es que yo no soy tan trascendental, es que yo soy un artista, ya, y punto. Sí, pero hay quien muere de hambre y otros de colesterol. Habrá que hacer algo por los que mueren de hambre, ¿no? Habrá que hacer algo por los demás. ¿Estás diciendo que qué he hecho por los demás? Sí. Y además esa pregunta ya se la empiezo a hacer a todos. ¿Qué hace usted por los demás? No, no. Es que creo que los artistas... La pregunta es muy buena. Te voy a hacer algo. La pregunta es muy buena. Lo que no tengo, Jesús, es contestación. La verdad no sé qué coño hago por los demás yo. ¿Qué hago yo por los demás? Quizás producirles unos momentos de distracción o de... De felicidad. Pero otra cosa. Te vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Soy una gota en el océano, ¿no? ¿Qué hago yo por los demás? Hombre, canto en cosas benéficas, hago cosas benéficas, la lucha contra el cáncer, etc. Así como me lo preguntas, la verdad es que desgraciadamente te tengo que decir que no hago nada por los demás. Poca cosa, ¿no? No sé. Bueno, me gusta su sinceridad, ¿no? No, es que te voy a presumir diciendo que no sé qué y que no sé cuándo. No, no sé. Poca cosa, ¿no? Bueno, yo mando alguna chaqueta a la ONG y esas cosas. Bueno, eso también yo, pero eso no es hacer nada por la humanidad. Eso no es hacer nada, claro. Estamos hablando otra vez de la gota en el océano. ¿Con qué te sientes solidario? ¿Con qué causa en el mundo te sientes solidario? Con los niños. Siempre los niños. La mirada de un niño me mueve, me trauma. Alguien dijo, ¿cuántos siglos caben en la mirada de un niño? Oh, joder. Joder. Ha habido momentos en el que Rafael conquistaba el mundo y había cierta reticencia en España, en su país. No. Eso significa que somos más listos o que somos más mamones. No, 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 no estoy de acuerdo, es que no es verdad. ¿No? No. Yo he sido siempre profeta en mi tierra. O sea, siempre, eso ha sido lo bonito para mí. Y este año se lo he dedicado entero a España, hasta el mes de mayo. Tú no sabes la felicidad tan inmensa que es sentirse profeta en tu tierra. Es muy bonito. Porque sí, mucho Estados Unidos, mucho Rusia, mucho Japón, mucho Australia, mucho Latinoamérica, mucho Francia, todo lo que quieras. España. España. Es lo que a mí me interesa y lo que me gusta. Y ya Andalucía. O sea, el azul. Y ya el norte del azul. Que Jaén. ¿A quién admira un hombre admirado? Que me admiran a mí. ¿Por qué? Porque canto. Anda ya, hombre. En Andalucía tocas así con una vara o con un palo y salen 50.000 que cantan mucho mejor que yo. Muchísimo. Lo que pasa es que no saben venderse. Pero que cantan mejor que yo, por favor, hombre. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. No sé si estoy ante un halcón o una paloma. Suelo ser águila. Vuela alto. Muy alto. Siempre. Como el cóndor. Hasta que se esmoñe. El cóndor vuela muy alto. También, también, también. Solo que el cóndor se alimenta de la rapiña. Esa de rapiña. No, yo no. Porque además yo soy vegetariano. No. No es el caso. No, no es el caso. O sea, es que si yo soy vegetariano, o sea... Pero por gusto. O sea, me gusta la verdura. La carne la tomo así de vez en cuando porque dicen disque, que dirían en México, disque hay que tomar carne. Bueno, pues yo hago sacrificio y entonces la mastico así como muy poca... con una cara de muy poco gusto. Sin embargo, la verdura me encanta, o sea, me gusta. O sea, la paladeo me gusta, me encanta. Y con mucho aceite de oliva de Jaén. Como dice Facundo Cabral, come pasto, hermano, millones de vacas. No me hables de Facundo, que un día me armó una bronca en mi casa por un pescado. Ah, sí. Y ta, y ta, y ta. ¿Es imprescindible haberse enamorado para cantar el amor? No. ¿No? No, porque yo cantaba el amor con la misma fuerza que ahora cuando no estaba ni enamorado. Si yo tenía nueve años, ya me contarás como no fuera de la niña al lado. Bueno, a los catorce sí, ya estaba con la vecinita de arriba, que no me hacía ni puto caso. La eterna historia, ¿no? Pero no necesariamente para cantarle el amor... Mira, para cantarle el amor lo que hay que estar es enamorado, pero de todo. De la vida, de ser vivo, de mover las manos, de poder tocar esta mesa, de poder beber agua, o sea, de ser una persona viva. Entonces, uno puede cantarle el amor. No tiene por qué estar enamorado, ni estar casado, ni ser novio de... No, no hay por qué. Yo sé que los cantantes normalmente le dedican las canciones a su chica, al lado, y todas esas cosas. Debe ser muy comercial la cuestión esa. Pero a mí eso no... No, no me preocupa, vamos. Juegas con ventaja conmigo, ¿eh? Porque tengo notas. Claro, yo no tengo notas para contestarte. Vamos a abandonarlas. Así es que vamos a mirarnos. No, puedes seguir leyendo. A mirarnos a los ojos. Es que a veces... A veces llegan cartas. Cuando no tengo observaciones, se me ocurren unas preguntas tremendas. Bueno, pues échale. ¿De hecho? Échale. Pues, ¿a qué tienes miedo? Si total no pego. No. Los andaluces tenemos fama de ser muy acogedores. ¿Tú de dónde eres? De un pueblo de la provincia de Huelva que se llama San Juan del Puerto. Ah, de Huelva. ¿Qué piensa Rafael cuando le dicen que es amanerado? Nada. Quizás lo soy. ¿Y qué? Nada. ¿Qué sabe nadie? Todos tenemos parte. El andaluz es bastante... No amanerado, gesticula mucho el latino. El latino. Sobre todo los sureños, los del sur. El sur de Italia, el sur de Francia, el sur de España, el sur de Grecia. Aparte que todos tenemos parte masculina. Y pero qué bonito poder mover las manos. Claro. Aquel... Su madre, que no la sepa mover, que se le metan las manos en el bolsillo. Está claro. Pero los que sabemos moverla, la movemos. Está claro. Es curioso, nunca nos habíamos entrevistado. No. No nos conocíamos, Jesús. Bueno, yo te conozco y tú a mí supongo también. Ajá. Para mí es un placer. Para mí también, Rafael. Por andaluz y por universal. Y por poquita cosa. Y por como dice... Poquita cosa. Poquita cosa. Bueno, me gustaría hablar de lo que ha pasado en el AVE. Usted viene... Dale con el eustemia, que eres cabezota. Bueno, sí, tienes razón. Tú vienes... Es que es el respeto, Rafael. Ah, pero hay que decir de usted en la televisión. No, sí, tienes que decir de usted. Yo acostumbro a hablar de usted a mis entrevistados. Ustémonos. No, excepcionalmente... Ustémonos. Excepcionalmente, el tú está bien. Tú venías en el AVE... Ah. Y de repente se detiene el AVE... Durante... Y me dicen que han atropellado a un... A un animal. Han dicho eso, por los micrófonos. Hombre, yo no sé, a lo mejor es verdad, pero yo... Me quedo muy incrédulo cuando hemos estado hora y media parados. Nos han cambiado de... ¿Dónde? ¿Parado dónde? Pues en mitad del campo, entre Ciudad Real y... Ajá. Y... Al salir de Ciudad Real, claro. Y entonces... Ah, entre Ciudad Real y Puerto Llano. Exactamente. Y entonces nos han bajado a la hora y media del... Iba a decir del avión. Del AVE y nos han puesto otro tren. Muy amable, es todo fenomenal. Pero yo digo que un animal... Los más gordos eran un caballo, una vaca, ¿no? Hombre, no pueden dejar de destrozar un morro de un... El frente del AVE. Pensó que podía ser... No, a lo mejor ha sido una piedra, algo que se ha desprendido de alguna... De alguna montaña, yo qué sé, no sé. Pero no pensó en que pudiera ser un acto terrorista. No, 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 no. Si yo no noté nada. De pronto se paró el... Mi secretaria sí me dijo, algo ha chocado. Pero como ella es americana y muy exagerada, pues sí, no le ha hecho caso. Pues sí, efectivamente, se paró el tren. Pero yo creo que... O sea, a lo mejor se ha desprendido alguna roca de una montaña o... No sé. El AVE dicen que le... De todas maneras, el AVE es una maravilla, ¿eh? O sea, ese es el medio de locomoción perfecto. Madrid-Sevilla es una cosa, es un paseo, es maravilloso. ¿A usted le gustaría ser AVE? A ti te gustaría ser AVE. A usted no le gustaría ser AVE. ¿Te gustaría ser AVE? ¿Y qué AVE? Ya te he dicho que Águila. Eso, eso. Tú sabes que el AVE tiene... El AVE divide el campo. Me contaba un entrevistado hace unos días. Y mata a millones de insectos y de pajaritos. Ay, caray. Pues la verdad no lo había pensado. Claro. Esto se llama modernismo, ¿no? ¿Tú sabes las cosas que infectamos los mortales cuando vamos en avión? ¿Tú has visto todas las cosas que están cayendo del cielo ahora? ¿Qué será? Bueno, uno en Cádiz... Hombre, si uno lo piensa así, de verdad, es fatal, ¿no? Pero yo creo que no hay que pensar tanto porque entonces es que de verdad tendríamos que ir en burro. Y tampoco. Porque pobrecito burro. Hay que ver cómo lo tratamos. Mañana voy a entrevistar a una persona que... Bueno, cuando estaban cayendo estas cosas del cielo, él puso una nevera suya en la calle y la gente tragaron y dijeron que había caído del cielo. ¿Una nevera entera? Sí, la nevera, la sacó y la puso... ¡Manda! Narices. Claro, aquí inmediatamente empieza. Sí, bueno, enseguida sale, hombre, por supuesto, enseguida sale el oportunista, ¿no? Te advierto que eso es sinónimo de listez. O sea, gente muy avispada. Sí. Está bien. Y de sentido del humor. Y sentido del humor, por supuesto. ¿Cómo andas tú de sentido del humor? Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Y usted? Yo tengo mucho sentido del humor. Bastante. Por lo menos suelo tratar las cosas con sentido del humor. Porque si no, la vida de verdad... Hay que tomárselo con mucha diplomacia, sentido del humor, las cosas. Rafael, ¿cuándo cantas, a quién miras? A la inmensa oscuridad maravillosa que tengo delante. ¿Nunca te quedas en una mirada? No, es que yo con los focos que me pongo no veo. Es imposible. Es imposible. Veo la primera y segunda fila al centro. Mejor dicho, perdón, al revés. A los lados. Porque al torcer la cara estoy parando los focos. Entonces puedo ver a los lados de la primera y segunda fila. Después ya no. Lo que pasa es que sí veo que esa oscuridad sube o baja. O sea, cuando están en pie o cuando se sientan. Y luego al final sí, porque me suelen encender el teatro, entonces los veo. De todos los éxitos, del cine, en fin, de todos los éxitos, el del disco, el mejor éxito es el del teatro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada que ver con lo demás. Yo tengo, no sé, setenta y tantos discos en español. Maloscaí en francés, en italiano, en inglés, en alemán. Bueno, pero el contacto directo con el público es lo que a mí me llama la atención. Lo otro, bueno, está muy bien, está muy bien, pero menos, pero menos bien. Es bueno sentir la cercanía de la gente. Es muy bueno, es muy saludable, porque la gente nunca miente. No porque te digan nada, no te dicen nada, simplemente no aplauden, no se aplauden. ¿Tú quieres llegar a la gente por la vía de la emoción? Yo lo único que lucho en esta vida, aparte de mi familia, es por llegar a la gente. ¿Por la vía de la emoción? Por la vía que quieras. Por el ave incluso. Por la vía del ave. Por el ave María, lo que quieras, pero llegar a la gente sí es lo que yo quiero. ¿Quién es hoy para ti la voz? ¿Perdón? ¿Quién es hoy para ti la voz? La voz es un instrumento que se me ha regalado, totalmente gratis, la palabra lo dice, regalado, desde el momento en que nací. Mi madre cuando me parió ya llevaba la voz puesta. Todo lo que tengo, poco o mucho, está puesto desde que nací. ¿Y qué voz te interesa, aparte de la tuya? El sonido de mis hijos. Hasta cuando me regañan, porque me regañan también. Sobre todo el mayor. ¿Cuál es el secreto para que un matrimonio funcione? Tú lo has dicho. Funcionar. En todos los sentidos. Ese es el secreto. Que no es ningún secreto. O sea, no se case usted si usted no está enamorado. Déjelo. Eso es, claro. Olvídelo. Total, ligas se pueden tener todos los días. A cualquier hora del día, en cualquier momento. Convivir ya es otra palabra. Pero no debe ser fácil la convivencia con un divo como tú. No, pero hay que saber cuando uno se casa, elegir a la persona adecuada y que esa persona entre por el aro. Lo que no se puede es engañar a la gente. Yo, cuando yo empecé a... Porque yo no he sido novio de mi mujer, nunca. O sea, yo pasé de la niñez a los asuntos. Como dice una canción mía. Ella sabía perfectamente con quién se casaba. Y los inconvenientes que tenía la persona con quien se casaba. O sea, a mí no me puede recriminar nada. Porque ella sabe lo que le voy a contestar. Que yo te engañaba en algo. Tú sabías muy bien con quién te casabas, ¿no? Entonces se casó conmigo, con mi público, con la gente. O sea, ella se casó con todo el mundo al mismo tiempo. La inteligencia es de ella, no mía. El saber estar y el saber funcionar y hacer las cosas bien es mérito de ella, no mío. Pero yo tuve la listez de elegir a la persona adecuada. ¿Tú te sientes un divo? No. ¿Divo? Uy, qué palabra más fea. Yo me siento artista. Soy artista por la gloria de mi madre. Quedría chiquito. En tu vida, Rafael, no hay escándalos. ¿Cómo se consigue? No es fácil, ¿verdad? No dándolos. Sí, es muy fácil, ¿sí? Si no das escándalos, no hay escándalos. Como no se los inventen, pero las cosas inventadas, tú sabes que tienen una dura... Una... ¿Cómo se dice? Un cortísimo espacio de tiempo. O sea, una cosa inventada se cae. Es decir, no existe nada. No, no tener escándalos es no dando escándalos. Mira, Jesús, en esta vida se puede hacer de todo. Pero bien. Siempre hay que hacer las cosas bien. ¿No? Pues ahí. Sí, claro, pero... Venga, tírala. Tírala. Pero tampoco tienen tanta importancia. No hay que sacar los pies del plato, como dicen. Tampoco tienen tanta importancia. No, yo soy bastante buen chico. Una ráfaga de preguntas. ¿Un teatro? La zarzuela de Madrid. ¿Una ciudad? Lo digo porque es donde yo debuté. Una ciudad... Puñetero es. Sevilla. ¿Una ciudad para vivir? Pero no lo digas, ¿eh? No. O sea, yo no he dicho esto. Es mentira. Se lo ha metido él. ¿Una ciudad para vivir? Sevilla. ¿Una ciudad para soñar? Sevilla. Ni una ciudad para... Y ahora me dices, ¿y por qué coño no vives en Sevilla? No. No, pensaba decir esa grosería. No, eso no es una grosería. Es que todavía no he tenido posibles para comprarme una casa en Sevilla. Imposibles. Qué bonito eso de posibles, ¿verdad? Posibles, claro. Posibles. No tiene posibles. ¿Un momento de tu vida? El día que nació mi primer hijo. No porque los otros no tengan la misma importancia, sino que era el primero. Era el primero. ¿Un consejo? Yo no sé quién para dar consejos. Estoy en edad de recibir consejos todavía. Pero habrás llegado a algunas conclusiones. Sí. Pero no para dar consejos. No. Yo no doy consejos. Serían equivocados. Si digo algo, no lo sigan. Pero como estrella internacional, si tuviera que dar consejos... No me llames estrella, por el amor de Dios. Eso lo odia, bueno. No me llames estrella, por el amor de Dios. Podióp, podióp, podióp. Como un muchacho que empieza. Ahí, ahí está. Supongo que sí, en el éxito, en el podio, en la fama. Lo único que yo podría decir a las personas que piensan en dedicarse a esto es que si no lo sienten de verdad, que no se dediquen a esto, que esto es horroroso, esto es espantoso. O sea, esto por dinero no, mejor vétete a banquero, que te vas a llevar mucho más... ¿Cómo dicen, Guita? Tela. 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 Más tela, más, ¿cómo dicen? Kilos. Más kilos de dinero. Métete a banquero, no te metas artista, por Dios. Artistas estamos todos pirados, estamos todos locos. ¿Puede uno llegar a creerse, Rafael, su propia publicidad? No. Mira, el día que yo me crea que soy Rafael, ese día ya he dejado de serlo. Además, qué complicado. Fíjate, el día que yo me crea que soy quien soy. Qué horror. Qué horror. Sí, sí. Qué bonito hablar contigo, me gusta. ¿Sí? Es la primera vez, pero me gusta. Voy a repetir, como el segundo plato, porque ya te aparezco por aquí. Porque te sientes cómodo. Sí. Sí, haces que me sienta cómodo, sí. No es una entrevista al uso. ¿Dónde nació usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué sé? Siempre lo mismo. Claro, cuando te habrán hecho millones, millones de entrevistas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay una... Yo entiendo perfectamente a los periodistas que quieran hacer su entrevista aparte. Sí, sí. Porque la rueda de prensa, de verdad, es una cosa de dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. Y los pobres, pero es que no hay otra cosa, ¿no? Pero que se pongan en mi lugar. Cuando yo voy a un país X cada año y me vuelven a preguntar lo mismo del año anterior y del 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 anterior, ¿no sabes lo que tengo que contenerme para decir otra vez? Además me lo dice el mismo, que lo conozco, no sé cómo se llama, pero lo conozco hace siglos, cuando yo era joven, figúrate. ¿Hay cosas que te cabrean del mundo actual? Sí. Sí, muchas, sí, 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 sí. Joder, macho, ponte a ver el telediario. Te cabrea todo, vamos, que es una cosa y... Bueno. Pero volvemos otra vez, Jesús, a lo de antes. ¿Qué puedo hacer yo? Yo siempre recuerdo una frase al hablar de la envidia que dice, creo que en el catecismo, envidia, tristeza del bien ajeno. Yo diría más bien cabreo ante el bien ajeno. Eso debe ser la envidia, ¿no? Yo no he sentido nunca envidia. Bueno, sí, miento. Sí, 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 soy envidioso, sí. Soy envidioso de aquel que lo hace muy bien. Me da una rabia. Me pongo. Pero es una envidia sana. Claro, es extraordinaria. Ni eso lo quería hacer yo. Pero, pues ni modo, o sea, ni forma, ni manera. Si no lo he hecho yo, pues no lo he hecho yo. Eso sí, yo, es una envidia sana, no es una envidia mala. Es curioso, es una constante. Yo un día lo recordé en una entrevista con Luis Miguel y decía, yo cada vez que veo un niño que me dio torea... ¿Luis Miguel? Sí, de Miguelito. Sí, de Miguelito. Ese decía, cuando me entero que hay un niño que me dio torea bien, ya estoy cabreado. Pues eso conecta con lo que tú has dicho. Pues más o menos, sí, sí, sí. Pero es sano. Sí, evidentemente. O sea, y evidentemente no lo puedes remediar y evidentemente ese niño va a salir y va a cantar mejor que tú. Fíjate, ¿qué le vas a hacer? Claro. Está ahí, dices, uy, pero está ahí, pues ya está, no pasa nada. ¿Tú sabes, Rafael, cuándo eres utilizado? Yo no sé nada, no sé nada de nada. ¿Pero sabes cuándo eres utilizado? Sí. ¿Te has dejado utilizar? Sí. Ajá. ¿Y? Nada. Si puedo hacer un favor a una persona, ¿por qué no se lo voy a hacer? Tampoco me va a perjudicar la vida. Ni me va a traer grandes disgustos. Yo sé, cuando me están utilizando, digo, bueno, pues sí, cuando sigue, ¿qué vamos a hacer? O hija, vamos, depende. ¿Aunque sean los políticos? No, los políticos normalmente no me utilizan, porque ya saben que yo no corro por ese lado. No soy caballo de carreras políticas. Tengo mis simpatías por gente, por supuesto, yo no soy idiota, ¿no? Idiota no soy Jesús. Eso es evidente. Pero tampoco yo me protejo en políticas. No sé, yo, por supuesto, tengo mis simpatías, ¿no? Pero no, nunca las digo al público porque, fíjate, en eso es una cosa bastante decente que yo tengo. Yo tengo cierta influencia en un sector de gente, ¿no? Que es la gente que va a verme al teatro, que compra mis discos, que ve mis películas. Entonces, yo creo que si yo digo una cosa políticamente hablando, voy a influenciar en esas personas. Y mucho. Y entonces me callo. Yo jamás he hecho una campaña política, ni he prestado mi servicio a nada político, ni los políticos me han regalado a mí nada, ni un puñetero duro. Yo no lo digo nunca. Entonces, me siento libre. Entonces, yo tengo mis pensamientos, por supuesto, porque, como te repito, no soy idiota. Pero yo me los callo para mí. Tú eres cristiano. Soy católico. Católico. Mira que si al final de esta vida... Oye, no me fastidies, joder, qué broma. Mira que si no hay nada... Mira tú. Ya te lo veía venir, ¿no? Joder. Es la pregunta. Joder. Es verdad que eres un águila, ¿eh? No, es que no me digas eso, porque entonces ya... Apaga y vamos, apaga. Y vámonos. No, hay que creer. Yo creo que hay que creer. Ah, lo dice como un consejo médico. Es bueno creer. No, no, no. Marañón lo decía. ¿Ah, sí? Sí, mandaba unas pastillitas. Era muy listo, ¿eh? Y crea usted, que eso viene bien. Sí, porque si no, no te curas. Tú te tomas una medicina y como no, estés convencido de que eso te va a curar, desde luego no te curas. O sea, lo que mandan nuestras personas es esto. 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 Si esto no lo tienes limpio y listo, fatal. ¿Hay algo que no te guste recordar, Rafael? Que no te guste. No. No. Hombre, así, así, de sopetón, así, pues a lo mejor tendría que hurgar en mis recuerdos. Pero, no. Entonces, si no, así, de entrada, es que no es nada importante, ¿no? Pero hay cosas que te... Yo nací en la familia que nací, hice lo que pude, mis padres no me ayudarán nunca porque es la forma que ellos tuvieron de ayudarme, que es no meterse nunca en nada de lo que yo estaba haciendo. Que es lo que yo practico con mis hijos, que hagan lo que les dé la gana, siempre y cuanto que lo que les dé la gana esté bien. O sea, que no estén matando a nadie, ni cosas de esas. Y entonces, pues no tengo... No. Así, no. Qué soso soy, ¿no? No, es que ahí no habrá recuerdos que te persiguen a lo largo de tu vida. Sí, cosas que te hayan marcado, ¿no? Bueno, a mí me marca mi padre, mi madre. O el primer amor. Mis hermanos. O muchas cosas. No, no. No. Fíjate que no. Mi primer amor para mí, que yo recuerdo así, ha sido mi mujer. Que repito, nunca hemos sido novios. Ni eso. Ni eso. O sea, fue una cosa de que, no sé, nació una amistad, nos escribíamos, y aparecimos en Venecia y nos casamos. Qué bonito. Fíjate tú. Fue en Venecia. En Venecia, sí. Porque yo no quería ver venas en mi boda. Eso me lo pidió ella y yo entendí perfectamente el mensaje. Que no quería ver venas. Y fue un nuevo verbena. Y ha sido la única luna de miel. Sí. Bueno, llevamos 28 años de luna de miel. Por eso. Muy bien, muy bien. Está encantada. No sé si está encantada. Vamos a preguntárselo después. Sí, sí. Hombre, malo no he salido. ¿Eh? Que mal marido no he sido. En algún momento, alguna entrevista a lo largo de las millones de entrevistas que te han hecho por el mundo. ¿Alguna te has cabreado? ¿Te has levantado? Sí, sí. Me he levantado y me he marchado. ¿Cuál es tu actitud ante una situación? No, a mí me ponen ya entre la espada y la pared, entonces elijo la pared. Y le digo, oiga, buenas tardes. Y me voy, igual que he entrado, igual de tieso. ¿Ah, sí? No te preocupa. Sí, no me importa un carajo. No te importa. No, para nada. Pero no ahora, ¿eh? Nunca. ¿Y también cuando empezabas, sí? Igual. Pues sí, yo me comporto exactamente igual que cuando empezaba. Y el público que me está viendo sabe perfectamente que así es mi vida. Yo no tengo nada que ocultar ni nada que aguantar. No me da la gana. No tengo por qué. Andalucía y Argentina. Ahí me va a tocar ya. Andalucía me toca ya los palos. Andalucía te escucha. ¿Qué le dices, Andalucía? Es que es muy difícil. Yo no soy poeta, no soy Antonio Gala. Desgraciadamente. Es muy difícil expresar el amor que yo siento por mi tierra. Es muy difícil porque no sé. No es porque es muy difícil, sino que yo no sé. Ellos saben que yo les quiero muchísimo. Además, se me nota muchísimo. Es que yo no soy, como te he dicho, no soy Antonio Gala. No puedo decirles nada precioso y quedar maravillosamente ante ellos. Pero ellos saben perfectamente cómo siento por ellos. ¿Cuál es la canción de amor jamás cantada? La mejor canción de amor jamás cantada. Jamás cantada no, porque la canto todos los días. ¿Cuál? Se llama Amor Mío. ¿Y qué tiene que no tengan las demás? Pues tiene una letra maravillosa que dice que la lluvia de la Dios moja tu cara. Y quiero la sonrisa en tu mirada, amor mío. De don Manuel Alejandro. De Ere. Para cambiar. Para cambiar. Para cambiar. Qué gran talento, el de Manuel. Manolo es una maravilla. Muy vago. Te lo digo porque lo estabas viendo. Muy vago. Es un talento. Es extraordinario. Tremendo. Es extraordinario. Y ese lo que escribe lo ha sentido. Había que preguntárselo a él. Sí, yo estoy seguro. Seguro, sí. Porque él no es falso para esas cosas. Y en mí encontró el instrumento ideal para hacérselo llegar a la gente. Está claro. Está muy claro. Por las dos partes. Sí, sí, sí. Tanto monta, monta tanto. Pero ese disco de canción andaluza lo quiero ya. Pues yo, con perdón, ¿eh? Me voy a grabar y luego te lo traigo. Buenas noches. Bueno, he dicho buenas noches, no sé si... Eso lo dice él. Solamente decirte, Rafael, que ha sido nuestra primera entrevista, pero que... Va a haber más. Sí, porque eres cálido, cercano, amigo, entrañable, andaluz. Gracias. Y eso. Por lo de cercano. Muchas gracias a ti, de verdad. A ti. Y después de esta barrachera, con agua. Gracias.